Continuamos con nuestra sesión. Lo que tenemos que tener en mente de este concepto de minería de datos que estamos explorando es este proceso del KDD, ¿no? Este proceso del KDD que tiene como objetivo justamente el de descubrir o encontrar información en las bases de datos que nosotros tengamos. Ese es el proceso, o ese es el final, o ese es el fin básico de esta idea de minería de datos, ¿no? Hacer esta idea de descubrimiento, del conocimiento, ¿no? Eso es lo que nos motiva a llegar a todo esto. Y estar conscientes de que no es un proceso cerrado, ¿no? Es un proceso muy, muy integral, con muchas fases, con mucha interacción entre diferentes, tal vez, individuos, sujetos, personas, en cuanto a temas, es algo transversal, necesita creatividad, ¿no? Entonces, estamos inmiscuidos, queremos entrar en este proceso, ¿no? Queremos entrar en este proceso. Desde la selección, el preprocesado, ¿no? Obviamente, antes de estas etapas, hay muchas otras que podrían estar alimentando esta secuencia, que puede ser el mismo proceso de recolección de información, ¿no? El mismo proceso de plantear una pregunta de investigación, ¿no? Pero, finalmente, nuestro objetivo, nuestros puntos centrales, que asumimos que hay una base de datos, asumimos que hay una base de datos de interés, y sobre esa base de datos de interés, nosotros queremos hacer todo un proceso de... Todo un proceso, justamente, de descubrimiento, de información, de conocimiento, ¿no? Ahí escarbar dentro de la información que esté ahí metida, para apuntar a este conocimiento, ¿no? Para apuntar a este conocimiento. Lo que veíamos en la anterior clase, era justamente varias alternativas para empezar este proceso de recolección, o de recopilación, más que todo, ¿no? En el sentido de que vamos a asumir que hay bases de datos de interés que queremos estudiar, que deben estar en algún lugar, no las vamos a generar, ¿no? Eso es parte de otro proceso. Pero sí hay bases de datos que queremos nosotros explorar, que están ahí, justamente, en diferentes fuentes. Posiblemente existan muchas más. Pero hemos anunciado, tal vez, las más... Las instituciones que, de alguna manera, tienen cierta cultura, digamos, de generar información y ponerla a disposición ahí, ¿no? De las personas. Un segundo concepto, antes de empezar a mirar esto ya de trabajar con los datos. Es un concepto que es bastante importante en esta fase de minería de datos previa a todo el proceso. Es este concepto de data warehouse, ¿no? Es... Que de la manera más... En la traducción más sencilla, es un almacén de datos. Es un almacén de datos. Un hábito, si quieren, para un analista de datos, para alguien que quiere hacer minería de datos, es empezar a ordenar de manera correcta, sistemática, la información que tiene, para que la interacción con esta información sea lo más provechosa posible, ¿no? Un data warehouse hace relación a eso, ¿no? A un almacén de datos. A un almacén de datos. No vamos a entrar en los detalles detrás de cómo puede funcionar esto de mejor manera, ¿no? Los informáticos deben tener ahí mucha más experiencia que nosotros, pero de la manera más sencilla posible es que tiene objetivo de armar un sistema, si quieren, de gestión de la información, desde algo muy, muy anticuado que podría ser simplemente tener la recopilación de bases de datos hasta tener tal vez un sistema integrado de bases de datos relacionales de algún problema en general, ¿no? Entonces, un data warehouse, básicamente eso, ¿no? Es como un centro de datos, un centro de almacenamiento de datos, al cual nosotros vamos a acceder, al cual nosotros vamos a acceder para hacer justamente nuestros procesos, digamos. Desde procesos muy descriptivos, basados tal vez en visualizaciones, hasta proveer sesos más demodelados, empezar un poco a meternos a analizar esas fuentes de datos, ¿no? Entonces, esa es un poco esta idea del data warehouse. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se elabora? ¿De dónde provienen? Normalmente, ¿no? Esto tiene un aspecto demasiado amplio, ¿no? Pueden ser un data warehouse que trabaja de forma automática recolectando información de redes sociales, por ahí, digamos, ¿no? Puede entrar la información desde ese lugar. En programación estadística 1, se mira un poco esta idea del scraping web para generar justamente esto, ¿no? Tal vez bases de datos que estén funcionando o secuencias o algoritmos que estén funcionando de tal manera que cada cierto tiempo pueda extraer información de alguna página web, eso se almacene, se depure y se guarde en un almacén de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de un data warehouse es que no es estático en el sentido de que puede estar funcionando de manera permanente, según un poco cómo uno lo construya. Y también puede tener diferentes tipos de formatos en cuanto a lo que contiene, digamos, ¿no? Pueden tener bases de datos, no sé, provenientes de lo más convencional como tablas, pueden tener archivos multimedia, ¿no? Pueden tener otro tipo de formatos como este JSON. La administración, muchas veces, de estos data warehouse pueden ser desde muy básicas y tenerlas en una propia computadora o tal vez alquilar un servicio de un tercero en línea para tener todos los datos en la nube, ¿no? Entonces, esto puede ser muy amplio, ¿no? La idea de este data warehouse. El RStudio provee un almacén de datos con cierta capacidad en sus distintos planes, por ejemplo, ¿no? Tienen sus planes en la nube, tienen la oportunidad de que uno pueda guardar sus datos en la nube, ¿no? Esa es parte también de esa idea. Ahora, en nuestro caso, en nuestro caso que estamos utilizando el R para este concepto, el R puede funcionar relativamente bien para este cometido, digamos, ¿no? Si imaginamos que nosotros tenemos nuestras bases de datos en algún lugar, en alguna fuente, en algún servidor, el R se adapta bastante bien a este concepto de vincularse con estos servidores, con estas bases de datos, ¿no? Jalar las tablas, si quieren, de esta información, generar algún tipo de análisis y tal vez después de eso, volver a guardarlo en nuestro almacén de datos, ¿no? El R se adapta bastante bien a este concepto, ¿no? Tiene muchas alternativas para trabajar con servidores, tiene muchas alternativas para trabajar tal vez con archivos locales que tengamos nosotros en nuestra computadora o con algunas carpetas que puedan estar en la nube, digamos, dentro de tal vez algún repositorio de GitHub para trabajar algún proyecto específico, ¿no? Entonces, el R se adapta bastante bien a esto, ¿no? Si uno recuerda las clases de bases de datos, ahí uno podría, por ejemplo, definir una base de datos con modelos relacionales, ¿no? Con tal vez definirlo dentro del sistema de bases de datos de una computadora, entonces, el R, por ejemplo, puede conectarse a esas bases de datos, interactuar con código SQL desde el R y poco jalar información que sea útil. Entonces, eso es muy útil en el R, principalmente cuando uno va a hacer algunos modelos más relacionados a Big Data, por ejemplo, ¿no? Modelos de Machine Learning con grandes volúmenes de información, es muy difícil en esos escenarios tratar de cargar toda la base de datos en el R, ¿no? Es básicamente ineficiente, ¿no? Lo mejor que puede hacer es definir un servidor local o definir algún framework local de tal manera que el R lo único que haga es mandar una consulta al servidor o a dónde está, digamos, funcionando este framework y recibir simplemente la información que necesita, ¿no? Entonces, en Big Data, en Progencia Estadística 1, se avanza un poco de esto con el Spark, que es justamente la herramienta que permite hacer eso, ¿no? Si tenemos una base de datos de 10 GB que el R no va a cargar, con el Spark puede hacer que se hagan consultas parciales a esa base de datos sin necesidad de saturar la memoria RAM de un equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el R tiene muchas, muchas ventajas que pueden justamente ayudarnos a un poco operativizar este concepto del Data Warehouse, ¿no? Así que, tal vez una de las limitaciones de esta materia es que, bueno, si bien es cierto, es optativa y no hay un requisito formal de que hayan pasado Progencia Estadística 1, ¿no? Lo ideal hubiera sido eso, de que tengan Progencia Estadística 1 y a partir de eso nosotros podamos ver, utilizar el Spark en toda la materia para que sea relativamente fácil hacer esto. Entiendo que hay esa limitación, entonces, vamos a ir introduciendo poco a poco al Spark, ¿no? Al Spark para utilizar algunos métodos que van a ser mucho más rápidos en la parte de modelado cuando veamos los otros métodos. Ya vamos a tratar de tener una sesión para instalar el Spark y tal vez no darle mucho énfasis como lo haríamos en Programación Estadística 1, pero sí para tener la herramienta funcionando y que ya podamos utilizarla para hacer algunos procesos. Dado que ahí estaría un poco la riqueza justamente de ver minería de datos junto con ya el concepto de Big Data, digamos, ya orientar más al modelado, ¿no? que otra cosa. Entonces, siguiendo un poco con esta secuencia, si empezamos nuestra idea de recopilación, obviamente el primer paso es tener nuestra base de datos, ¿no? Tener nuestra base de datos. Así que, dado que nuestro primer objetivo es tener las bases de datos, tenemos que hacer el proceso de importación, ¿no? importación en el sentido de que vamos a utilizarlo con el R, digamos, ¿no? Entonces, para esto vamos a, vamos a trabajar así como desde cero para tratar de trabajar una base de datos o guardar una base de datos que la vamos a ir utilizando durante toda la, durante toda la materia. y vamos a utilizar varias bases de datos, pero tal vez este proceso de importación la podemos ver con una base de datos en específico. Entonces, para eso vamos, nos vamos a ir a la página del INE, nos vamos a ir a la página del INE y dentro de la página del INE nos vamos a descargar la base de datos de la última encuesta que tengan, pensando que es una información útil, es una información relativamente grande y la vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a descargarnos alguna de las bases de datos, podemos descargarnos si nos vamos a censos y banco de datos, vámonos a bases de datos y descarguémonos o vámonos a la parte de base de datos de encuestas sociales, la base de datos de encuestas sociales. Yo voy a hacer todo el proceso de descargar, importar, y así con ustedes y después les voy a mostrar una carpeta donde están varias bases de datos que vamos a utilizar que ya están en el formato que queremos para trabajar con el R, ¿ya? Entonces, este primer ejemplo lo vamos a hacer con esta encuesta hogares y los demás ya van a estar en nuestra carpetita de uso. Entonces, esta es la encuesta hogares, la última encuesta que tienen justamente es la encuesta hogares 2019, nos las vamos a descargar, nos las vamos a descargar. Es una encuesta algo pequeña, digamos, ¿no? Son 23 megas en comprimidos, pero van a ver que cuando la la descomprimamos es mucho más grande, ¿no? Es una encuesta mucho más grande. Bueno, yo ya la tenía descargada en algún lugar, pero está bien, digamos, para tenerla ahí presente. Vamos a verla, esta es mi carpeta. la voy a descomprimir, ¿no? La voy a descomprimir, ver en BD49, para tenerla ahí. BD49. Esta es la carpeta de interés, ¿no? La base EH 2019. La base EH 2019. Entonces, para los que nunca han escuchado la encuesta hogares, es una de las encuestas tal vez con mayor tradición en el INE. Más o menos desde los 80 se hace este tipo de encuestas cada año. Han habido ciertas interrupciones en algunos años, pero se han realizado casi todos los años con otros nombres, ¿no? El nombre más convencional ahora es encuesta hogares 2019. Es una encuesta grande, de las más grandes que se hace en el INE cada año. Hay encuestas más grandes obviamente que se hacen con un periodo más largo, pues es una de las encuestas más completas. Y es útil en el sentido de que explora como unidad de análisis a las personas, a los hogares y a las viviendas, ¿no? Dentro del país. No a todas, ¿no? Tiene ahí sus excepciones para viviendas particulares y todo lo demás, ya como un tema extra, digamos. Pero, explora personas, hogares y viviendas y recabe información relativa a temas demográficos, educación, salud, empleo, gastos, temas de vivienda, equipamiento, servicios. Es bastante amplia esta encuesta, es muy, muy amplia, ¿no? Es muy amplia esta encuesta y por eso van a ver ahí justamente cuando se la descargan si es que me están siguiendo y si no, igual vamos a tener esta encuesta para que lo trabajemos después todos desde un enlace. tiene el cuestionario que tal vez es lo más recomendable cuando uno hace un trabajo con una nueva base de datos. Tratar de ver el formulario de recolección. Si es un registro administrativo, tiene que haber un formulario que se haya llenado en algún momento para recabar esa información. Si es un censo, lo mismo, tiene que haber un formulario. En este caso es una encuesta, entonces hay un cuestionario por detrás, ¿no? Es útil explorar este cuestionario con la idea de, con la idea un poco de empezar a conocer qué hay detrás de esta encuesta, qué ofrece, cómo se organiza, ¿no? Algunos detalles tal vez que pueden ser útiles para entender la encuesta. No es entrar nomás a la base de datos y mirar, digamos, ¿no? Si uno entra sin un poco entender este contexto puede tener muchos problemas, ¿no? Alguna vez con algún estudiante me pasó eso, ¿no? Que no vio el cuestionario, hizo algunos análisis y lo que me comentó es justamente que hay muchos valores perdidos en esta encuesta para él no servía, digamos, ¿no? y eso había sido porque él no ha considerado los filtros que hay detrás de un cuestionario, digamos, ¿no? Ciertas preguntas solamente responden ciertas unidades de análisis, ¿no? Personas mayores de 18 años que trabajan, que tienen una actividad secundaria, ¿no? Entonces, hay detalles ahí que vale la pena empezar a mirar, ¿no? Y más que todo para su proyecto, ¿no? Para el proyecto que ustedes tienen en la materia es justamente eso, ¿no? Elegir una base de datos y pensar en un problema para que se pueda responder con algún modelo de minería de datos, con algún modelo de los que hemos visto, entonces, revisar estas herramientas no es un tema menor, ¿no? Al menos de manera así muy, muy gruesa, ¿no? Hay alguna información ahí de ubicación, folios, comunidades, manzanos, ¿no? Que parece más un tema de ubicación y claramente esta hoja nos está revelando que, bueno, si vemos características generales del hogar y sus miembros, ¿no? Hay muchas preguntas justamente de personas acá, entonces debe haber información a nivel de personas, hay información parte a características sociodemográficas, si voy recorriendo el cuestionario, bueno, aquí hay una boleta o hay una hoja relacionada exclusivamente a la vivienda, si voy más abajo van a aparecer vivienda, características de la vivienda, el hogar y sus miembros sociodemográficas, el hogar y sus miembros temas de migración, el hogar y sus miembros temas de salud, salud, fecundidad, estilos de vida, educación, ¿no? vale la pena un poco mirar aunque sea los grandes capítulos como estos, ¿no? Empleo, ocupación, actividad primaria, secundaria, ingresos no laborales, acceso a alimentación en los hogares que debe estar muy vinculado a esto de la seguridad o inseguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Hay cosas bastante interesantes, ¿no? Seguramente de alguna de estas hojas pueden salir temas muy interesantes, no de toda la encuesta sino bastaría tal vez la pena solamente concentrarnos en alguna, ¿no? Gastos del hogar, equipamiento del hogar, ¿no? Hay temas de turismo al parecer, ¿no? Gastos de los viajes, ¿no? Y así, hay mucha información interesante, pero esta, esta es la boleta que vale la pena tenerla también a mano para un poco ir viendo lo que hay, ¿no? Lo siguiente que ofrece esta encuesta son las bases de datos, ¿no? Lo siguiente que ofrece esta encuesta son las bases de datos. Tengo ahí varias bases de datos con algunos nombres referenciales. Tengo una base de datos de vivienda, de seguridad alimentaria, personas, gastos, equipamiento, discriminación. Es, ahí es muy probable, ¿no? De que como son bases segmentadas, si hay un solo cuestionario, estén relacionadas al cuestionario, ¿no? Seguramente las bases de las personas, ¿no? Como son preguntas que se hacen a todos los individuos, están en una sola base que es muy probable que sea esta base de personas, ¿no? Hemos visto que hay hojas como esta donde están las información de la vivienda, entonces, muy seguramente esta información esté en la base de datos que dice vivienda. El formato de estas bases de datos es de tipo SAP, ¿no? Y eso es el SPSS, ¿no? Entonces, el INE distribuye la información en formato SPSS. Hay otros archivos comprimidos que habría que ver qué es, voy a descomprimir este de viviendas, descomprimir en vivienda, para no perder esto. Los archivos que están en puntos SAP son SPSS, los que están en puntos RAR, veremos qué hay, ahí tengo un archivo, tengo un archivo, no es un Excel necesariamente, vamos a ver algunas propiedades, es un archivo CSV, es un archivo CSV, pues está bien, ¿no? Si no puedo utilizar SPSS, que es un software que paga, ¿no? Dice, el INE me da la opción de utilizar un formato CSV, que es un formato bien estándar para manejar bases de datos, ¿no? Entonces, podría utilizar en este formato también. Ahora, esto cada vez es más común en las instituciones del Estado, en los países es mucho más común con esta idea del Open Data, de los datos abiertos, que cada vez, este formato es el más amigable para cualquier tipo de programador, para cualquier persona que maneja bases de datos, es uno de los programas más amigables. La recomendación siempre es que estas bases de datos sean acompañadas de un diccionario y sean mucho más pequeñas que las otras bases de datos convencionales y ahí tal vez hay un problema, digamos, ¿no? La encuesta en SPCS pesa 3.8 megas, ¿no? Y la encuesta que está en CCB pesa 7.3 megas, ¿no? Es medio raro que la del CCB pese más que la del SPCS, ¿no? Eso no debería ocurrir, ¿no? Es como un tema, digamos, de manejo de estas bases de datos. Normalmente se espera que el CCB sea mucho más pequeño porque deberían ser solamente puros códigos, Puros números y por eso debería acompañarse con un diccionario de datos donde esté un poco la codificación, ¿no? No pasa eso aún pero estamos cerca, ¿no? Al parecer, es que eso es bueno también. Ya, entonces, pensando si fuera CCB que puede ser fácil o pensando que es un SPCS que está acá, el siguiente paso que tenemos nosotros que hacer es, bueno, tengo que importar estos datos hacia mi base de datos, ¿no? Siguiendo un poco este proceso que hemos ido describiendo, debería ser este proceso de importación, ¿no? Debería ser este proceso de importación. Entonces, voy a empezar a abrir una secuencia del R, voy a abrir mi secuencia del R acá. Vamos a ver el código del R de los apuntes que tenemos ahí. estamos diciendo justamente que estamos en este paso de la importación, estamos en ese paso de la importación. Estamos en ese proceso de la importación. El R ofrece varias librerías que permiten hacer la importación de diferentes fuentes de datos. Una de las más interesantes es la librería Foreigen, ¿no? Foreigen, frame, digamos. Esta librería la voy a habilitar, la voy a habilitar. La traducción es como de extranjeros, digamos, es como que la librería que permite traer archivos de fuentes ajenas al R, digamos, esa es un poco la idea. Esta es esta otra librería, el Riat R, que es otra librería también que permite hacer cierta exportación, perdón, cierta importación de datos. Y de manera general, de manera general, el R tiene muchas librerías, muchas funciones útiles para hacer la importación de datos, ¿no? Tiene muchas funciones para hacer la importación de datos. La mayoría de las funciones o de los comandos para importar datos inician con el prefijo Riat, ¿no? Así de leer. Entonces, basta que uno ponga en la consola Riat, van a aparecer muchos formatos que uno puede leer en el R. Riat CCB, Riat Table, Riat Export, Riat, todos los demás, ¿no? Por ejemplo, los del SPCS seguramente están en algún lugar, ¿no? Aquí están, por ejemplo, ¿no? Riat.SPCS para leer formatos que estaban en el SPCS, en el Octave, en el S, en el Export y muchos otros más, ¿no? Si queremos explorar todas las opciones que hay con el Riat, con el Riat, un comando útil para eso es el Apropose, ¿no? El Apropose me va a mostrar todos los comandos en el R que dentro de su, de su nombre contengan la palabra Riat. Pongo Apropose Riat y me van a listar todos los comandos que están disponibles. En mi caso hay 81 comandos disponibles para hacer la lectura, ¿no? Riat. Entre estos más que son seguramente conexiones de otro estilo. Aquí están todas las Riat, ¿no? Riat DTA para un Stata, ¿no? Para el Epinfo, Foltran, Ftable, Octable, SPCS que es tal vez el que nos interesa por el momento y están todos los demás ahí, ¿no? Todos están ahí listados. El Apropose justamente sirve para eso. Entonces, a ver, acá en la parte de importación haremos la importación de la base de datos que está en SPCS. Primera, primera cosa que uno tiene que hacer cuando va a importar algo, cuando va a importar algo es estar seguros de la dirección donde esto se encuentra, ¿no? Entonces, una primera opción debería ser que podamos cambiar el directorio de trabajo, ¿no? El directorio de trabajo. En el R podemos saber primero, a ver, tal vez antes de cambiar el directorio de trabajo, es útil saber cuál es el directorio de trabajo actual. Esto del directorio de trabajo es útil porque es más o menos cómo el R interactúa con las carpetas en nuestra computadora, ¿no? Así que con el comando get BWD voy a tener acceso al directorio actual de nuestra sesión, digamos. Le pongo get BWD, esta ahora es mi directorio de trabajo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? C, user, está justamente en mi repositorio de GitHub, en el repositorio S3, 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 en la carpeta datamined, ¿no? La carpeta que yo, los archivos que yo quiero importar están en esta otra carpeta donde, de las descargas, ¿no? Donde he hecho todos estos procesos de descomprimir, ¿no? Tal vez lo más sencillo acá es copiar esta dirección y decirle a leer, bueno, quiero cambiar ahora que este sea mi directorio de trabajo. Quiero cambiar a ese directorio de trabajo. Puedo poner ahí, digamos, y para cambiar el directorio de trabajo no es nada más que poner ZBWD la dirección entre comillas, la dirección entre comillas y con esto debería bastar para cambiar mi directorio de trabajo salvo que como es Windows tengo que poner doble, doble barrita, ¿no? Doble de estos slash que están ahí. Eso por un tema de de que el R formalmente trabaja en el Linux o o trabaja bien igual en los sistemas Mac donde no tiene muchos problemas con estas barras que están al otro lado. En el Windows hay que poner nomás esto cuando queremos trabajar con directorios o con direcciones dentro de nuestros archivos. Con esto va a entender, digamos, ¿no? Compilo esta línea de la dirección, compilo esta línea de la dirección, compilo esta línea de la dirección y a continuación puedo utilizar el comando dir para saber qué archivos están en el directorio de trabajo, ¿no? El comando dir es para saber qué archivos hay en el directorio de trabajo. Ya, a ver, José Daniel me comenta que hay algunos problemas con el audio. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, tal vez ya está todo... Se escucha normal. Ah, ya, gracias, 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 Nicole, gracias, Carlos. Ya, súper. Ya, entonces, con el comando dir puedo tener acceso al directorio de trabajo, a los archivos del directorio de trabajo. O sea, aquí están todos los archivos que están en esa carpeta, listados en el R. Entonces, el proceso de importación es bastante sencillo. La librería foreign me ha habilitado la opción de exportar en SPSS. ¿Cuál es el comando para hacer el SPSS? Es el riad.spss. Si vemos el help de este comando, aquí está justamente, ¿no? Riad.spss, por si acaso, proviene de la librería foreign y están todas las alternativas, todas las opciones de cómo este comando funciona. Ahí está toda la información útil de esto. A ver, perdón, voy a volver a esta parte que estoy acá. Ahí están todos los comandos útiles para eso, ¿no? Así que es bien sencillo esto. Tengo que poner inicialmente el nombre de lo que yo quiero importar. El nombre de lo que yo quiero importar. Tal vez podamos manejar dos bases de datos que son interesantes en esta encuesta, que es la base de datos de persona y en la base de datos de vivienda. Vamos a empezar con la de vivienda que tal vez la más pequeña. Simplemente entre comillas pongo el nombre del archivo que quiero. EH19vienda.sap Y esta la voy a guardar en algo, La tengo que asignar a algún objeto para guardarla en el R. que se llame EH19p. Encuesta hogares 19 personas. La voy a voy a compilar para ver qué pasa. Está codificando, no hay ningún problema y ya lo ha cargado. Si vemos en la parte del environment me dice bueno, se acaba de cargar un objeto largo, una lista larga con 67 elementos de 6 megas. Tal vez ahí hay un problema con el R.I.A.D. S.P.C.S. es que como el S.P.C.S. es una estructura medio rara en el sentido de que trabaja, si recuerdan ustedes en el S.P.C.S. hay dos pestañas, una de variables, otra de individuos, la de variables tiene mucha especificación de los valores, digamos, tiene etiquetas, tiene valores, tiene codificación, tiene valores missing, tiene la opción de valores missing entonces tiene bastante complejidad a veces la estructura del SPSS, por eso el R lo prefiere mandar como un objeto de tipo lista los objetos de tipo lista si bien es cierto son los más grandes en el R tal vez no es muy conveniente para manejarlo como una base de datos la mejor forma para manejar una base de datos en el R es que el tipo de la estructura sea de tipo data frame, no sea de tipo data frame entonces la forma si quieren básica con la que exporta o con la que importa el RIA de SPSS es de tipo lista, ese es un problema pero que dentro de los argumentos que tiene el RIA de SPSS tiene esta opción de convertirlo a un data frame tu punto data frame igual false por defecto está en false yo me voy a copiar esto acá y le voy a decir true quiero que export, quiero que importes estas bases de datos pero que lo importes en un formato de data frame de data frame voy a hacer ese pequeño cambio en vez de false voy a poner true compilo ya digamos y lo ha vuelto un data frame lo ha vuelto un data frame eh19p es una es una base de datos ya me da más información incluso la sesión del AirStudio me dice que hay once mil ochocientos sesenta y nueve observaciones como es una base de datos de vivienda deben haber esa cantidad de observaciones con sesenta y siete variables con sesenta y siete variables tengo una base de datos con sesenta y siete variables está bien digamos ya tengo ahí una base de datos de personas puedo repetir casi el mismo proceso para una base de datos de vivienda eh19b y voy a copiarme al nombrecito de las de persona es casi todo lo mismo solamente que esto cambia eh19 perdón eh19 persona eh19 persona y lo compilo y ya está bueno aquí me estoy confundiendo de nombres la primera debería ser B que es la de viviendas la segunda debería ser P que es la de personas ahora nuevamente me he confundido puedo volver a hacer correr para que no haya problemas la primera es de viviendas la primera es la de viviendas y la segunda es la de personas obviamente va a tardar un poco más a ver voy a voy a parar los dos procesos con el botoncito rojo que he parecido acá lo puedo detener los procesos o con escape también acá con el escape con el escape no voy a volver a correr esto corro uno y corro otro y está la base de datos de vivienda y está cargando la base de datos de personas ahora la de personas es una base de datos un tanto más grande es una base de datos un tanto más grande así que eh si va a demorar un poco más en cargar esa base de datos ¿no? va a demorar un poco más en cargar esa base de datos y tal vez es un poco la más compleja también ¿no? tal vez un poco más la más compleja a ver mientras va va cargando esa base de datos ya está ¿no? me salen mensajes de advertencia ¿no? los mensajes de advertencia en el RE no son tan graves porque son de advertencia ¿no? me dicen posiblemente haya problemas que en algunos casos sean un problema más adelante ¿no? normalmente son para preguntas específicas ¿no? aquí me dice bueno hay un problema sobre un nivel de la pregunta S02 a 06 por ejemplo entonces tal vez muy específico si trabajamos con esta variable tenemos que un poco tener más cuidado ¿no? me dice que hay strings muy largos que han sido bueno strings muy largos ¿no? seguramente hay variables que tienen cadenas que son muy muy grandes y que en algunos casos algunos programas lo terminan cortando ¿no? habría que ver qué es lo que ha hecho el R ¿no? acá en esa situación pero salvo esos dos problemas ya ha cargado la base de datos ya han cargado la base de datos tengo una primera base de datos la de personas que tiene 39.000 observaciones tiene 39.000 observaciones ¿no? 39.000 personas y tengo 438 variables de esas 39.000 personas ¿no? 39.000 y pico y tengo 67 variables de una base de datos de casi bueno de 11.869 viviendas ¿no? ya tengo estas dos bases de datos la de personas y la de hogares ¿no? entonces a partir de esto ya podría ser algún tipo de proceso ¿no? la idea de importación va un poco en este sentido en esta medida de importar de diferentes formatos diferentes fuentes de datos ¿no? ahí el READ hay que tener en cuenta tal vez lo más conviviente en este caso ahora ¿no? lo más conviviente en este caso ahora podría ser guardar esta información en algún lugar ¿no? podría ser guardar la información esto en algún lugar voy a voy a ver cuánta memoria ocupa ahora object size le voy a decir bueno cuánta memoria ocupará el objeto EH19P que es el más grande esto lo tengo que dividir más o menos entre 10 elevado a 6 para tenerlo en megas más o menos ¿no? perdón perdón he cometido un error ahí el correzo estaba volviendo a leer a ver solamente esto ¿no? lo estoy dividiendo entre 10 elevado a la 6 para tenerlo en un tamaño muy aproximado a megas ¿no? entonces por ejemplo la encuesta hogares 2019 de personas en el ERE ¿no? dentro del ERE en la sesión pesa alrededor de 111 megas ¿no? 111 megas ¿no? 100 megas digamos más de 100 megas eso puede ser un problema porque aquí no tenemos que olvidar que el límite que tiene el ERE para procesar algo está asociada a la memoria RAM del equipo ¿no? está asociada a la memoria RAM del equipo si mi equipo tiene 8 gigas de RAM las que yo puedo usar efectivamente posiblemente sean la mitad de eso porque la mitad está en funcionamiento con los otros programas con las otras aplicaciones que están activas es capaz que yo pueda usar 4 gigas de RAM para el ERE digamos ahora eso no significa que cargue una base de datos de 4 gigas si cargue una base de datos de 4 gigas el ERE ya no va a poder funcionar ¿no? entonces ahí tal vez el ERE podría soportar una base de datos de 2 gigas y tengo 2 gigas de espacio para otros procesamientos que igual no es muy eficiente igual no es muy eficiente entonces ahí uno tiene que tener esos cuidados cuando empieza a trabajar con base de datos un poco más grandes ¿no? con base de datos un poco más grandes en este caso digamos 100 megas parece un número razonable todavía digamos para esta computadora y y habría que ver digamos si es que nos trasladamos a nuestra carpeta de origen la base de datos de personas acá pesaba 70 megas ¿no? en el SPCS cuando lo cargo en el ERE pesa alrededor de 100 megas pero igual es una base de datos relativamente grande ¿no? ¿qué tal si yo si ustedes no han descargado esta base de datos y quieren que yo les pase tengo que pasar alrededor de 11 personas 70 megas de archivos y capaz que esto se empiece a va a tardar demasiado en descargar esto ¿no? entonces tal vez ahí para un poco ya pensar en esta idea del Data Warehouse digamos lo mejor es guardar esta base de datos en un formato un poco más liviano que facilita que facilita nuestro nuestro trabajo que facilita nuestro trabajo ¿no? entonces ahí hay varios comandos para hacer esto ¿no? hay varios comandos para hacer estos uno de los comandos que son más útiles a ver déjenme recordar recordar cuál de estos dos es el más útil para esto ya está bien es el comando save el comando save el comando save va a guardar los archivos que yo le diga va a guardar los archivos que yo le diga en un formato un poco más amigable para el R digamos ¿no? y como es más amigable para el R más conocido para el R y más sencillo para el R nos va a volver también más livianos nos va a volver también más livianos entonces ¿cómo funciona este comando save? ¿no? que en este caso ya es la exportación de datos ¿no? la exportación de datos ¿no? la exportación de datos para la exportación de datos igual tengo que pensar antes ¿dónde voy a guardar los datos? ¿no? lo ideal es que todos los datos que yo guarde estén direccionados a mi almacén de datos digamos a mi almacén de datos ¿no? ahí debería yo guardarlos entonces nuevamente tengo que cambiar el directorio en mi caso es bastante sencillo esto porque yo lo voy a guardar en un almacén de datos en el almacén de datos digamos de la materia tengo yo un repositorio de la materia que es 384 acá tengo justo una carpeta destinada solamente para las bases de datos que se llama data estas son estas son las bases de datos que hemos utilizado el anterior semestre por ejemplo que muchas de ellas las vamos a utilizar ahí tengo por ejemplo la información del COVID encuesta hogares 2018 de la anterior vez encuesta demografía y salud tengo los datos de las elecciones de octubre de la de octubre del año pasado a nivel de mesas entonces esta igual es información útil es administrativa y es relativamente igual pequeña así que es igual útil interesante armarla la voy a guardar acá porque ese es nuestro almacén de datos finalmente de la materia mismo procedimiento anterior copio la dirección acá pongo la dirección que voy a a la cual voy a cambiar y esto lo empiezo a pongo el doble la doble barra esta y ya está acabo de cambiar el el directorio de trabajo si prefieren también esto se puede hacer en acá puedo buscar la carpeta de interés aquí está minería de datos puedo navegar en esta parte aquí está la misma carpeta data y en estas en estas partes justamente en estos tres puntos bueno en estos tres puntos digamos bueno voy a subirme mejor esta carpeta data a esta carpeta data puedo hacer clic derecho y ah bueno perdón aquí puedo decirle que quiero definir esta carpeta digamos esta carpeta data donde estoy la puedo definir como directorio de trabajo como directorio de trabajo y va a ser exactamente el mismo comando casi digamos está está utilizando la barra al otro lado y un poco un resumen para facilitar esto pero igual es la misma implicación que esto que hacer el CWD con toda la dirección de trabajo noten que para hacer esto tengo que hacer seleccionar ventanas buscar tal vez siempre lo mejor es tenerlo en código para después utilizarlo en algún otro momento si hago el CWD ahí he cambiado de directorio de trabajo y puedo guardar los objetos y puedo guardar los objetos ¿cómo se guardan los objetos? es bastante sencillo yo puedo listar cuantos objetos quiera guardar en este caso quiero guardar la encuesta hogares 2019 de personas quiero guardar la encuesta hogares 2019 de vivienda que son los dos los dos objetos que tengo en memoria por el momento y acá le digo ¿cuál es el nombre con el cual voy a guardar estos dos objetos? ¿cuál es el nombre con el cual voy a guardar esos dos objetos? el nombre va a ser muy sencillo eh19.rdata ¿no? .rdata esa es la extensión normalmente con la que se guarda ¿no? eredata eh19.rdata compilo esto y ya se debería empezar a guardar ¿no? está corriendo está corriendo acaba de empezar a aparecer esa nueva base de datos y acaba de aparecer acá está la encuesta hogares 2019.rdata que es mucho más pequeña que la que teníamos en el SPCS en el SPCS pesaban ¿no? en el SPCS si volvemos a nuestro a nuestra descarga del SPCS la base de datos de personas pesaba 70 megas la de vivienda 3 juntas 74 megas más o menos digamos 74 megas más o menos si la guardamos en un formato de R si la guardamos en un formato del R esto pesa 7.3 megas ¿no? las dos bases juntas en un solo archivo eredata y eso es muy útil al momento de trabajar digamos ¿no? porque hemos reducido estamos reduciendo el espacio de memoria que tiene nuestra computadora digamos ya no voy a guardar un archivo de 74 megas y no voy a tener un archivo de 7.3 megas entonces eso es tal vez útil también el cuestionario me podría copiar a mi carpeta donde está esto ¿no? donde está mi base de datos 384 data también voy a pegar ahí tal vez dentro de la carpeta PDF voy a copiar los cuestionarios el cuestionario en este caso ah bueno es porque lo tengo abierto denme lo voy a cerrar y lo voy a pegar ahí y está el cuestionario también ahí y con eso podría liberar fácilmente esa base de datos ya no me sirve ni la descarga y ya puedo liberar espacio en la computadora y tengo la base de datos en 7 megas digamos en mi computadora ¿cómo accedo a esta base de datos después? ¿cómo accedo a esta base de datos después? voy a poner cargando la base de datos la base de de datos que acabamos de guardar no vemos ese paso más primero sería útil borrar la memoria de la sesión para eso se utiliza este comando es el comando que más recomendable para borrar la memoria de la sesión ¿por qué se utiliza? porque ahora si se dan cuenta tenemos estos archivos cargados quiero que se se limpia la memoria y todo empiece de cero digamos hago correr este comando rm list igual ls ya no hay nada digamos no hay nada en la memoria de nuestra sesión activa veo donde estoy en donde estoy en este momento donde está el directorio de trabajo estoy en la carpeta data estoy en la carpeta data entonces entonces puedo cargar con el comando load el comando load es para cargar bases de datos para cargar bases de datos en 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 archivos r en este caso quiero cargar la encuesta gas 2019 r data le pongo eh 19 punto tal como está r data load y va a cargar la base de datos va a tardar un poco pero ya está acaba de cargar la base de datos en r la ventaja de hacer esto es que puedo cargar las otras bases de datos también que tengo acá por ejemplo esta de octubre 20 r data ¿no? oct 20 punto r data esa también la puedo cargar ya cargado tengo tres bases de datos en este momento para trabajar la de cómputo de las elecciones del 20 de octubre del año pasado y las dos de encuestas hogares podría cargar algunas otras más digamos esta base de datos del COVID de México y mucha otra información más tal vez la encuesta hogares de 2018 que también tiene hogares y personas también puede ir cargando esa información esa es un poco la ventaja de esto ¿ya? entonces eso como un proceso de importación eso como un proceso de importación vamos a subirle un poco más de intensidad a esto para cargar estas bases de datos para que todos podamos tener las mismas bases de datos para que todos podamos tener las mismas bases de datos voy a hacer esto cargando 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 desde github esto por el momento yo lo tengo en mi computadora posiblemente si ustedes no han descargado del INE y no han seguido los pasos no las tengan entonces vamos a tratar de solucionar eso y vamos a pedirle al ERE que cargue la base de datos desde el github y el github no se olviden que es un recurso que está en línea entonces vamos a cargar nuestra base de datos desde el github para esto para este paso que después se va a volver muy habitual en nuestras próximas sesiones lo que tenemos que hacer primero es subir nuestra base de datos al github subir nuestra base de datos al github yo acá voy a asumir un poco que ustedes han visto algo del github no vamos a entrar en mucho detalle pero en programación uno tenemos nuestra primera sesión donde les he enseñado un poco a crear un repositorio y subir algo de información que es bastante sencillo ahí en mi caso digamos les voy a mostrar esto para que para que vean cómo funciona voy a activar mi github desktop que es la aplicación que conecta con mi cuenta de github voy a guardar esto bueno voy a guardar este comando que esté funcionando hasta ahí que es el github hemos dicho en algún momento si es que no lo han escuchado es una plataforma colaborativa donde se comparten códigos básicamente o fuentes de información entre las varias cosas que hay justamente en la materia en la materia voy a irme acá a mostrarles la materia en la materia de trabajo en la materia de la en la materia tenemos un repositorio de la materia tenemos un repositorio de la materia en el github ese repositorio en la materia yo lo administro y en mi caso está alojada en esta computadora también y ese repositorio se llama es 384 este es el repositorio de github en este repositorio yo tengo los apuntes tengo los códigos que vamos a ir desarrollando que vamos a ir desarrollando en las clases tengo algo de información de los parciales anteriores también tengo justamente la carpeta de datos la carpeta de datos no se olviden que en esta carpeta en el trabajo que hemos hecho en esta sesión yo he guardado las encuestas hogares acá acá he guardado la encuesta hogares 2019 con el R y también he puesto el cuestionario también he puesto el cuestionario como está dentro de mi carpetita github voy a entrar a la aplicación de acá de github y me voy a ir al repositorio de interés que en este caso es el repositorio de 384 va un poco a ver que hay de nuevo y todo esto hay de nuevo en este repositorio me dice hay un montón de pdf pngs que tal vez no lo he actualizado muy recientemente pero lo último que ha hecho esta lo último que ha hecho justamente acá me dice se acaba de incorporar por este símbolo de más se acaba de incorporar una base de datos en la carpeta data que se llama eh19 data también se acaba de incorporar en la carpeta data pdf un archivo pdf es información nueva entonces voy a decirle bueno quiero hacer esta actualización voy a hacerle un update de la clase para el 2 de septiembre voy a darle de alta todos estos cambios que acabo de hacer voy a darle de alta todos estos cambios que acabo de hacer para que estén en el repositorio del github y con eso después todos vamos a poder tener acceso a esto ya he hecho ya he hecho el commit después hago el push el commit es para que mande toda esta información digamos con los comentarios que pueda que pueda pude haber hecho cada uno de los casos y el push es para darle de alta digamos para subirlo al repositorio para subirlo al repositorio y ya está acaba de hacer el push acaba de hacer el push entonces como es un como es un programa completamente abierto el github como es un programa completamente abierto y el repositorio que tenemos también es abierto voy a entrar un rato a la cuenta de github que tengo esta es la cuenta de github que tengo este es el repositorio donde estoy trabajando ¿no? el 384 esto ya es desde el internet desde un navegador y aquí me dice ¿no? se acaba de actualizar hace un minuto esta carpeta con el commit con el comentario justamente de update 2 de septiembre veo la carpeta data y justamente acá ya está el archivito que acabamos de subir ¿no? el h19 data puede entrar este archivo no se va a abrir obviamente porque es en un formato extraño para el github pero le puedo decir que puedo descargarlo ¿no? y más que descargarlo le voy a decir que quiero copiar la dirección del enlace de descarga quiero copiar la dirección del enlace de descarga ¿no? copiar la dirección del enlace eso es suficiente eso es suficiente ahora en el r en el r yo puedo voy a borrar la memoria voy a borrar la memoria y puedo hacer el mismo load ¿no? puedo hacer el mismo load pero ahora lo voy a hacer desde una url desde una url desde una dirección de internet y acá voy a copiar la dirección de internet que me había copiado en el github estoy diciendo que quiero que cargues esta base de datos desde esta url que es justamente donde está el repositorio del github voy a poner esto acá para que tengamos ese orden ese orden y podría hacer exactamente lo mismo con las otras bases de datos porque es básicamente en la misma secuencia oct20 entonces si compilo ahora la línea del load con esa url tal vez este proceso es un poco más lento porque se va a conectar a internet descarga los 7 megas y lo sube a la computadora lo mismo con la base de datos de las elecciones del 20 de octubre anterior corre y carga la base de datos entonces estas tres líneas se las voy a compartir al grupo de telegram se las voy a compartir al grupo de telegram para que si no han podido seguir el proceso de las bases de datos de cargar la base de datos y todo lo demás con estas tres líneas con estas tres líneas ya podrían ustedes tener acceso a la base de datos en línea en sus computadores la misma base de datos que yo tengo ahora sin necesidad de descargar relativamente mucho más livianas y ya está digamos entonces se les acabo de compartir al grupo de de estadística bueno al grupo de telegram y si las hacen correr en sus computadoras deberían tener exactamente las tres bases que yo tengo ahora en mi sesión de telegram deberían tener exactamente las mismas tres bases de datos que tengo yo en esta sesión que tal hasta acá alguna duda pregunta comentario mientras van probando tal vez igual los enlaces qué tal no todo claro o tal vez vale la pena repetir algún algún punto en particular pueden escribir también ya super está bien entonces está bien esas bases de datos que se queden ahí para por cualquier cosa digamos si alguien quiere bueno igual sobre esas bases de datos y otras vamos a ir interactuando la materia algunos modelos que vayamos planteando son grandes no son tan grandes pero vale la pena un poco trabajarlas también veremos otras opciones ¿no? veremos otras opciones otros comandos interesantes los voy a mencionar más que usar tal vez alguno de esos podemos también usarlos hay muchas maneras también de jalar la información no solamente si son SPSS pueden ser status pueden ser CCBs pueden estar en un formato SQL ¿no? entonces hay muchas formas ahí que se pueden mirar para el proceso de recopilación ¿no? voy a utilizar este el Riat les voy a comentar más que todas las librerías que tenemos acá la librería Riat XL es óptima para leer Excel ¿no? que es muy frecuente que mucha información esté en Excel ¿no? la librería Riat XL es útil para esto tenemos esta otra librería que es la DBI ¿no? igual digamos si hay alguna librería extraña o no recuerdan para qué funciona siempre se puede pedir la ayuda de la librería de toda la librería no de un comando sino de toda la librería para eso se utiliza el comando help igual DBI ¿no? help igual DBI en este caso help y el nombre de la librería que quiero la ayuda help igual DBI ahí vamos a ver la documentación de toda la librería ¿no? justamente esta carpeta DBI permite hacer permite utilizar al R como una interfaz con otras libre con otro tipo de fuentes de datos digamos está una descripción ¿no? es es una interfaz para comunicarse entre R y bases de datos relacionales que estén en el sistema entonces si ustedes han si ustedes tienen alguna base de datos relacional definida en su sistema el DBI es el que va a permitir conectarse con esa obviamente entre sus comandos que justamente se muestran aquí abajo hay un comando que permite hacer la conexión con esa base de datos que tengan en su sistema ¿no? esto si es que ustedes han recuerdan sus clases de bases de datos ¿no? se creaba una base de datos relacional se la podía guardar como una base de datos dentro del sistema y a esa se puede acceder de diferentes formas ¿no? con el access en este caso el R tiene esa opción de acudir a esas bases de datos hay un comando SQL que me permite utilizar el lenguaje SQL para interactuar con esa base de datos ¿no? aquí tal vez lo importante de mencionar es que no se carga la base de datos que está en el sistema sino se conecta el R con esa base de datos y a partir de esa conexión uno puede hacer consultas esto digamos como para que ustedes lo vayan revisando si es que por el caso el DBI es justamente útil para esto lo mismo con el R MySQL ¿no? si tenemos base de datos en MySQL igual en la librería R MySQL me permite interactuar y conectarme con esas bases de datos ¿no? estas tres librerías capaz ahí a ver esto lo voy a poner como comentario estas tres librerías de acá RIADXL Excel el DBI para bases de datos no bases de datos de datos relacionales en el sistema ¿no? en el sistema para trabajar con esas bases de datos y lo mismo en este caso para bases de datos en MySQL ¿no? bases de datos en MySQL estas tres fuentes de datos interesantes para para conectarnos con bases de datos que ya existen y tal vez esta última línea para mencionarles parte de lo que igual en programación estadística uno se ve que es esta idea del web scraping ¿no? es esta idea del web scraping el web scraping es la idea de obtener información del internet ¿no? obtener información del internet esto se puede hacer de varias formas ¿no? una opción es un raspado digamos dentro de la programación de una página web y otro y otra manera es hacerlo a partir de una puerta que normalmente abren los distintos desarrolladores de estas páginas web que comúnmente se llaman las APIs ¿no? una API es un canal de comunicación abierto por una página por el desarrollo de una página que nos permite tener información de esa página ¿no? por información que es seleccionada por esa página también ¿no? y uno de esos ejemplos de las APIs ¿no? uno de los ejemplos de las APIs que hay es la oportunidad de trabajar con el Google Trends por ejemplo ¿no? hay muchas APIs hay un montón de APIs ¿no? Facebook tiene su API Twitter tiene su API Instagram YouTube hay un montón de aplicaciones que tienen sus APIs y el API no es nada más que una puerta de entrada para entrar a mirar algo de información de ciertas aplicaciones o páginas web ¿no? sin ir muy lejos voy a entrar un rato a la página del RStudio vamos a entrarnos ahí a los a las librerías o a los a los paquetes que tiene el R que me muestre por nombre acá voy a hacer que me muestre las APIs ¿no? las APIs disponibles hay 469 resultados bueno que no muchos deben ser el Google AdWords tiene su propia API ¿no? este Google AdWords es más que todo para poner publicidad en internet entonces puedo ver tal vez ahí con esta API qué publicidad se está poniendo más en algunos lugares no habría que ver qué tiene esta librería un API para Raper for Early habría que ver qué es esa página después tiene un montón de APIs para otro tipo de cosas un API para Arbix un API para el Atlas de Stanford un API para el Autodesk ¿no? hay varios bancos que a veces tienen sus APIs esta es una revista de economía que tiene su propia API para un poco descargarse seguramente la cantidad de no sé de vistas en algunos artículos ¿no? para un poco igual medir algunos o tener algunos enlaces de popularidad o algunos perdón indicadores de popularidad que pueden estar ahí entonces hay muchos APIs que están ahí disponibles ¿no? de la oficina de trabajo en estadística ¿de dónde será eso? y así digamos ¿no? hay un montón de APIs que hay que están ahí creados digamos ¿no? una de esas es el Google Trends que es justamente el API para acceder a la información que tiene el Google Trends que es tal vez la más sencilla de utilizar por ahora ¿no? en programación estadística uno se ven varios ejemplos de estas APIs para el uso y todo lo demás tal vez solamente para mencionar lo pongo acá que es otro mecanismo de información para hacer justamente minería de datos sin ir muy lejos podemos ver acá por ejemplo que el Twitter que es una de las APIs más estables que hay con este R-Tweet R-Tweet colecciona o recolecta información de Twitter por ejemplo ¿no? eso se puede utilizar para análisis de sentimientos se puede utilizar para análisis de texto para muchas de estas cosas ¿no? entonces el R-Tweet está igual ahí si uno quiere para Facebook también hay que tiene sus restricciones ¿no? el R-Facebook antes era mucho más abierto ¿no? hasta el problema que ha tenido justamente con esto con este tema de la privacidad entonces su API es mucho más restrictiva ahora ¿no? de hecho no se puede sacar casi nada en Python hay algunas herramientas más interesantes que si todavía permiten hacer un poco de raspado de información de Facebook pero en el R está un poco limitado eso en términos de librerías ¿no? en el Python hay un poco más de esfuerzo en esa parte pero sí esta es un poco la idea de las APIs en el caso del Google Trends les cuento más o menos qué es que para seres de tiempo podría ser una gran fuente de información y un poco depende igual qué es lo que se quiera hacer el Google Trends es un servicio que Google ofrece para un poco conocer de lo que está hablando el mundo o ciertos países en términos de las búsquedas que se hacen en el navegador no se olviden que Google es un navegador es un gran navegador y bueno cada palabra que uno pone acá finalmente es una estadística entonces el Google Trends trata de dar acceso a las estadísticas de búsquedas que tienen las personas usos de esta plataforma para investigación hay muchas ¿no? en países como la como la India China usan el Google Trends para mejorar o estimar sus tasas de empleo por ejemplo para calcular indicadores de desempleo abierto ven esto del Google Trends para tener una idea de qué está pasando ahí por ejemplo porque se pueden asociar ciertas palabras cuando una persona busca trabajo por ejemplo entonces tiene mucho de esto el Google Trends y puede servir como una fuente de información interesante puede servir como una fuente de información interesante ¿cómo funciona? es bastante sencillo uno pone una palabra acá y se va a buscar ¿no? se va a buscar yo puedo poner ahí por ejemplo no sé voy a poner Evo Morales ¿no ves? ponemos que dice la gente de Evo Morales ¿no? entonces me muestra ahora esto es muy limitado también lo que muestra pero depende un poco el uso que uno le pueda dar el Google Trends tiene un indicador que es el Index Google que es justamente esto ¿no? que dice bueno no muestra datos absolutos sino todo lo relativiza y lo escala ¿no? la búsqueda más alta digamos a partir de la búsqueda más alta a ese le otorga el valor de 100 y todos los demás números están escalados a este a esta búsqueda más alta ¿no? todos los números demás están escalados a este número más alto podemos ver desde 2004 que este servicio está funcionando ¿no? las búsquedas de Evo Morales hasta hoy desde el 2004 puedo seleccionar de qué países ¿no? digamos voy a poner acá Bolivia ¿no? Bolivia ¿dónde estás? ¿dónde estás? Bolivia ¿no? que está lo bueno de que Bolivia está y estas son las búsquedas de Bolivia en desde el 2004 lo puedo comparar con algo puedo poner más términos dentro de esta serie para los que les gusta la parte electoral a mí me gusta bastante la parte de estadística electoral y todo esto Evo Morales y Carlos Mesa ¿no? para ir mirando por ejemplo ¿no? claramente buscan más en Bolivia a Evo Morales que a Carlos Mesa digamos ¿no? uno puede poner ahí la presidenta Yanine Áñez ¿no? Yanine Áñez y ver qué ha pasado digamos ¿no? y sí o sea son series de tiempo ya interesantes digamos alguien en ciencia política le podría decir ¿qué significa esto? ascenso de Evo Morales al poder pérdida del referéndum del 2016 y bueno cuando se fue del país en los últimos conflictos del año pasado digamos Carlos Mesa terminando su sesión presidencial en 2004 creo que es Carlos Mesa cuando ha tenido su participación en Chile cuando ha hecho su entrevista esa bien popular y después con algo de presencia en las últimas elecciones bueno y después Yanine no tiene nada y tiene tal vez un ascenso cuando es nombrada presidenta digamos ¿no? estos modelos electorales así esta serie tan sencilla que se ve ahora si la vemos por decir los últimos 30 días hay adaptaciones para volver esta herramienta en un modelo electoral por ejemplo ¿no? en un modelo electoral en un modelo de predicción electoral digamos si en vez de Evo Morales por decir uno pone Luis Arce digamos Luis Arce que es el otro candidato uno podría decir bueno esta es la tendencia de búsquedas que está y si esto lo trata uno de convertir en intención de votos ahí uno podría decir bueno a la fecha parece que la Yanine tiene más ventajas que el Carlos Mesa que el Luis Arce básicamente nadie lo busca digamos entonces hay maneras de combinar esto con información de Twitter con otra información y calibrar estos modelos de predicción electoral que funcionan muchas veces mejor que una encuesta porque en una encuesta hay muchos problemas de sesgo pero lo de Google Trends revela muchos muchos mucho lo que la gente piensa y y taipea digamos y busca entonces Google Trends sumado a un análisis de sentimientos se convierte en una muy buena herramienta de predicción electoral por ejemplo ahora todo este proceso que hemos hecho ha sido bien manual hemos hecho clic hemos escrito hemos trabajado ahí sobre alguna algún movimiento todo este proceso se puede automatizar en el R muy fácilmente se puede automatizar muy fácilmente y eso justamente hace la librería G Trends R y además vamos a tener la base de datos detrás de todo este proceso la base de datos detrás de todo este proceso para eso tenemos que cargar la librería G Trends R la G Trends R si no la tienen instalada y es normalmente lo que uno tiene que hacer es instalarla por primera vez install.package y ahí entre comillitas ponemos G Trends R y con eso se va a instalar la última versión en mi caso ya la tengo instalada la voy a volver a instalar para que ustedes vayan viendo ese proceso también entonces esta idea de los APIs con el R dan un montón de opciones que pueden ir más allá incluso de lo que uno puede hacer con las plataformas tradicionales digamos y acá puedo mirar y nada más digamos tal vez con el R puedo automatizar esto ya no hacer tantos clics ya no hacer tantas búsquedas sino automatizar un poco ese proceso entonces a ver mientras mi sesión del R va cerrándose y guardándose para instalar esto normalmente esto pasa porque estoy pidiendo instalar el paquete cuando ya estoy más o menos en la mitad de una sesión lo recomendable es instalar un paquete cuando inicio a hacer un trabajo digamos inicio a hacer una sesión ahí lo más recomendable en estos trabajos pero a ver mientras va cargando creo que ya está ahora sí la voy a instalar no debería existir problemas ahora antes era un poco más accesible leer estudio en esos casos no me pedía hacer la sesión pero tal vez un poco ahí cuidando su su integridad de paquete me pide ir cerrando para que no tenga problemas después ya se ha instalado habilito la librería instalar y habilitar son cosas distintas una vez que se ha instalado simplemente habilito la librería y no es necesario volverla a instalar ya está funcionando si uno quiere ver más acerca de este programa puede poner ahí help y trends y van a salir todas las opciones que hace la librería y algunos comandos básicos que están justamente acá tiene comandos bien chiquititos o bien tiene comandos tiene muy pocos comandos el comando countries que me va a listar los códigos de los países para que yo pueda hacer la búsqueda el comando más importante que es el gtrends que es el que me hace casi el mismo proceso de búsqueda que hemos visto antes pero ya en el r entonces puedo utilizar tal vez ese acá voy a poner el comando gtrends gtrends es muy fácil cómo funciona esto tengo que poner la palabra clave o las palabras claves puedo poner una o más palabras si no me equivoco soporta hasta seis palabras hay que un poco leer su manual pero soporta más palabras claves tengo la opción de poner geo la ubicación de donde quiero que venga esta información time tengo varias opciones ahí le puedo decir que quiero ahora y hace una hora ahora hace cuatro horas ahora hace un día gprop es un poco para restringir las búsquedas quiero que las búsquedas se concentren en la web o en la parte de noticias en la parte de imágenes no se olviden que cuando uno entra a leer tiene la opción de voy a buscar eso ahí de ver imágenes videos tiene estas pestañas que están ahí entonces uno puede priorizar eso también como como criterio de búsqueda y bueno después otras 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 opciones que si les interesa el tema pueden ir un poco igual curioseando en este caso voy a poner simplemente alguna palabra muy sencilla voy a poner minería de datos lo que veíamos anterior minería de datos minería de datos una palabra compuesta todo dentro de una y para que vean o mejor la pondré en voy a poner data mining data mining para que la busque tal vez en todo el mundo porque por defecto creo que está todo el mundo por defecto está todo no hace la búsqueda en todo el mundo por defecto data mining le puedo decir que quiero que se busque esto en qué periodo de tiempo el periodo de tiempo yo la puedo definir acá le puedo decir todo el tiempo all también hay la opción de buscarla entre un periodo específico dentro de un día a otro día específico cómo está la búsqueda de esto tal vez yo lo puedo poner los últimos 12 meses esa es una opción interesante acá en time los últimos 12 meses esto cuando lo compile lo va a guardar va a generar varias bases de datos y necesito guardar eso en algún lugar la voy a guardar tal vez en un objeto que se llame bd simplemente o gg digamos un objeto que se llame gg haciendo relación al google trends digamos como es un proceso que se está conectando con el api del google trends va a depender un poco de la velocidad de internet que tengan y un poco también las solicitudes seguramente de esa página me devuelve un objeto de tipo lista no me devuelve un objeto de tipo lista yo ahí puedo pedirle como es el gg y es un tipo de lista puedo ver qué hay en el gg me está devolviendo formalmente seis bases de datos seis bases de datos serían siete si yo defino tal vez un país y dentro de ese país tengo la opción de mirar algunos departamentos u otra división que normalmente pasa con los países grandes como Estados Unidos Brasil uno puede verlo a nivel de sus estados en este caso tengo siete bases de datos puedo verlo por ciudad tópicos relacionados y todo lo demás puedo decirles intereso respecto al tiempo esta base de datos ya es una base de datos interesante porque me está mostrando de los últimos en puntos específicos de los últimos 12 meses la cantidad de búsquedas de la palabra clave en este caso data mining de la ubicación y el tiempo ya me está mostrando una base de datos ahí que podría utilizarla no podría hacer esta secuencia para muchas palabras y ver qué tal entre las opciones más directas que me ofrece es que también puedo graficar hacer un plot directo con esto y me muestra un plot muy parecido al que tiene en su página web donde el interés de esta palabra respecto al tiempo en los últimos 12 meses puedo tener acceso directamente tal vez más rápido que el google tren saca y decir bueno qué tal si no solamente es data mining quiero cruzar esto de data mining con machine learning digamos machine learning los últimos 12 meses va a tardar un poco está compilando compilando está corriendo perdón en la base de datos ahora tengo una base de datos de 104 filas con los dos conceptos machine learning y data mining por fecha por hits y según el tiempo de interés le pido un plot al GG y me va a mostrar un plot con los dos términos buscados claramente machine learning es mucho más buscado que el concepto de minería de datos es abismal la diferencia los últimos 12 meses no hay comparación y ya sobre esto uno puede ir jugando de muchas formas uno puede ir poniendo otros términos esto de los countries tal vez si es que están interesados esto de los countries con countries a ver me acuerdo como estaba esto con a ver de momento estaba esto acá con countries perdón me va a dar un listado de todos los de todas las opciones que hay para o de todas las alternativas que tengo para la ubicación de de la parte espacial ¿no? ahí están todas las opciones que tengo para para los países seguramente ¿no? Chile podemos ver cómo estará Bolivia codificada ¿no? para ver cómo la debíamos pedir con countries al final es una base de datos le puedo decir que me muestre todo todo lo que tiene para la misma base de datos con countries siempre y cuando en su columna de nombre esto sea igual a Bolivia bueno como está en mayúsculas tiene que ser todo en mayúsculas Bolivia no encuentra nada seleccionado debe estar con otro nombre debe estar como estado plurinacional ya bueno es un tema de que deberíamos simplemente buscarlo lo puedo podemos hacer otra manera de buscarla en esta base de datos con el view view de countries y acá lo podemos buscar tal vez a Bolivia que debe estar con otro denominativo aquí están las las de Brasil ya es un tema más 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 de buscar normalmente Bolivia es Bo así que tal vez con eso podríamos ahorrarnos esta parte ahí están las de Bélgica y bajo un poco así es aquí hay que buscar todavía entonces tal vez aquí puedo en esta búsqueda la voy a cambiar en vez de que me muestre the names del country code el country code que sea Bo al parecer tampoco está perdón yo me estoy confundiendo esto es así ya bueno esas son las de Bo estado es Bo y esa se relaciona el estado plurinacional de Bolivia entonces si queremos hacer ahí la búsqueda y controlar por por la parte de país también entonces tenemos que introducir esa ese componente más acá en Geo en Geo pongo igual Bo ya va a ser la búsqueda va a ser la búsqueda y le pido el gráfico y bueno en Bolivia está un poco más parejo la búsqueda al mundo ya ha identificado un término más más claro como Machine Learning respecto a Data Mining pero en Bolivia como que los dos términos están están ahí parejos ahora esta búsqueda debe ser muy muy básica digamos porque no deberían muchos usuarios que buscan esto y en esas palabras digamos Data Mining y Machine Learning tal vez habría que ponerles de otra forma pero esta es otra fuente de datos válida porque si vemos el GG como habíamos como les había mencionado son finalmente siete bases de datos una de esas es un formato de bases de datos como tal si vemos acá la base de datos en interés sobre el tiempo es una base de datos de 104 observaciones tal vez es pequeña pero ya con estos procesos de API si uno hace una recolección de forma diaria o de muchos términos finalmente puede terminar con una base de datos mucho más grande puede terminar con una base de datos mucho más grande a veces estas herramientas son muy útiles vamos a volver a los a esta idea de los APIs cuando estemos viendo el último tema de minería de texto porque ahí si las APIs son una gran fuente de información para análisis de sentimientos los enegramas las nubes de puntos es una fuente interesante igual para empezar a trabajar con esto ya no sé si hasta acá tienen dudas preguntas consultas una preguntita cuando cuando se busca en google trends por ejemplo si alguien escribe data mining con pura minúscula y otro escribe con pura mayúscula como hace en google trends lo consideran diferentes o iguales los considera iguales o sea si siempre y cuando esté bien escrito digamos no hay enedores de ortografía no incluso si hay acentos igual todavía lo corrige digamos pero tiene o sea por lo menos dentro de la documentación que pone no sé es indistinto si un usuario digamos al momento de buscar ponen mayúsculas o minúsculas todo lo estandariza digamos o en minúsculas y mayúsculas y hace el proceso de búsqueda si ese proceso hay ese proceso de cuidado hay ese proceso de cuidado gracias gracias super ¿quién más? si todo claro hasta acá ya super entonces esta primera fase de recopilación va a depender mucho del interés que ustedes tengan no sé si alguien tiene tal vez alguien en particular tiene alguna base de datos que quisiera explorar o algún tema de interés que podamos añadirlo dentro de nuestras bases de datos para ir mirando algunos ejemplos sobre esa base de datos justamente la idea es tratar de trabajar los modelos y todo lo que vamos a ver sobre bases de datos un poco más más reales digamos no que no sean ejemplos de libros ni un poco ya enlatados digamos así que yo por lo menos les ofrezco trabajar en la materia con esas bases de datos con las encuestas de hogares con la base de datos de elecciones que es un tema igual bastante digamos común y entendible yo creo para pedir charlando con encuestas de salud que hay información ahí bastante interesante con diferentes temas pero no sé si alguien de ustedes también tiene alguna base de datos que quisiera que vayamos explorando también en la materia que igual lo podemos hacer no nadie todo bien super está bien igual tal vez hay un tema que ustedes quieren explorar en particular me interesa más la parte financiera o quisiera ver este tipo de datos pero no tengo entonces yo puedo tal vez ahí ayudarles a buscar y podemos introducirla como una base de datos igual de interés podemos introducirla como una base de datos de interés ya super entonces lo siguiente que viene así como que el siguiente proceso natural dentro de esta idea de que por ahí ya hemos aprendido a importar ya hemos un poco o aprendido a recopilar dentro de otras fuentes secundarias como no sé con esta idea de las APIs y todo lo demás si tenemos esa si tenemos ya esa base de datos como tal el siguiente paso es este proceso de limpieza el siguiente paso es un proceso de limpieza y el proceso de limpieza está justamente relacionado a que una vez que tengo una base de datos una vez que tengo una base de datos el siguiente paso debería ser necesito empezar a depurar la información necesito un poco empezar a a buscar tal vez cosas raras que existan en cuanto a a la definición de las variables digamos no es y la limpieza tiene un poco esa esa intención en esto no hay diferentes niveles si quieren de limpieza diferentes niveles de limpieza aquí no podría tener en la base de datos y vamos a empezar a entender este concepto de limpieza como el paso a tener la base de datos lista para el análisis a tener la base de datos lista para el análisis y la limpieza puede estar muy relacionada a no sé a una mala especificación de la columna desde procesos de este estilo digamos tal vez esta columna tiene que ser completamente numérica pero tiene símbolos raros o no hay números en algunos casos entonces hay que procesar eso y cambiar hasta digamos tal vez procesos de limpieza basados en que el nombre de una variable no corresponde a esta columna sino es a una columna del lado entonces los procesos de limpieza un poco tienen esa característica incluso pueden ir un poco más allá incluso pueden ir un poco más allá acá hay una base de datos muy chiquita de ejemplo una base de datos muy chiquita de ejemplo en esta idea de en esta idea de de partes de los procesos de limpieza digámoslo en parte de estas ideas de limpieza uno de los mayores conflictos al momento de preparar si quieren la base de datos o empezar a limpiar es la disposición la disposición que esta base de datos pueda llegar a tener la disposición de que esta base de datos pueda llegar a tener y acá tal vez en este ejercicio que estaba acá les voy a mostrar un ejemplo tal vez un poco más estándar para que entendamos esto en ese enlace que está ahí en ese enlace que está ahí como ejercicio les voy a mostrar una base de datos de una serie temporal una base de datos de una serie temporal que que no está en una muy buena en un muy buen orden si quieren no está en un muy buen orden y es esta base de datos ¿no? muchas mucha información tiene un poco esta estructura mucha información tiene un poco esta estructura esta forma parece interesante esta tabla es la evolución de titulados universitarios por año según área y sexo información de titulados universitarios por año según área y sexo si queremos analizar esta esta información ¿no? en el R o en algún otro programa convencional de análisis de datos tal como está el archivo ahora no es muy útil no es muy útil ¿no? porque ¿qué es lo que normalmente uno espera? que las filas sean observaciones y las columnas sean variables tal como está la tabla ahora nos plantea que las columnas sean variables significa que el 2001 es una variable el 2002 es una variable el 2003 es una variable pero eso no es cierto ¿no? eso no es cierto sería más interesante o sea en el fondo en el fondo aquí ¿quién es la unidad de observación? ¿no? ¿quiénes son las observaciones o lo que se está mirando? son si quieren las caseras son las caseras o las áreas esto ¿no? ciencias naturales ingeniería tecnología estas son las las unidades de observación ¿qué es lo que se está viendo en esa base de datos? estamos viendo los titulados por año también por sexo si quieren acá digamos pero de estas caseras digamos ¿no? si nos olvidamos un poco de esto de hombres y mujeres digamos de esta parte de acá que es un poco un complemento de esto tal vez nos concentramos solamente en esta primera parte en el fondo en esto todos estos datos corresponden a la misma variable y la variable es titulados ahora depende un poco de lo que se mire digamos porque aquí en las columnas y en las filas están categorías ¿no? este de acá significa hay 279 titulados el año 2002 para ciencias puras y naturales sería muy distinto si yo quiero analizar esto mejor tal vez como una serie de tiempo en el R o en otro software tal vez sería lo mejor tener acá bueno quisiera tener la variable área ¿no? la variable área que pueden ser estas ciencias puras y naturales la segunda variable debería ser periodo gestión o año digamos ¿no? la segunda variable debería ser por decir gestión o periodo tal vez periodo para evitar poner acentos lo más recomendable es nunca poner un acento en el nombre de una variable ¿no? nunca poner un acento porque después entran en conflicto los distintos paquetes esto pues esto pasa más que todo en nuestro idioma ¿no? voy a poner área periodo aquí para ciencias puras hay 2001 hay 2002 y esto va hasta el 2017 2017 ¿no? hasta el 2017 2017 para ciencias naturales no para ciencias puras y naturales área periodo y acá titulados podría ser la otra materia titulados y acá debería esto seguramente poner toda esta columna acá digamos ¿no? toda esta columna acá la pongo no sé pegado especial tengo que transponer aceptar digamos ¿no? esta sería una mejor base de datos las filas en este caso corresponden a las distintas observaciones para los años y solo tengo tres variables área periodo y titulados para el segundo caso ¿no? ingeniería y tecnología entonces aquí debería poner control c ingeniería y tecnología ingeniería y tecnología para las mismas cantidad de años después titulados esta sería una mejor base de datos para trabajarla en un software estadístico ¿no? pero lo que nos ofrece esta página web que es una página de Udap nos ofrece esta salida que tal vez visualmente está mejor para entender una tabla ¿no? pero para trabajarla como base de datos no es útil entonces en los procesos de limpieza esta es una de las primeras trabas que aparecen cuando trabajamos con registros administrativos principalmente entonces uno tiene que plantear un proceso de limpieza acá ¿no? un proceso de tal vez mover esta disposición de otra forma en el ejemplo que yo que les planteo acá con esta idea de de name mat y stat digamos es un ejemplo bastante estándar en estas para esto digamos que los voy a poner acá ¿no? la base de datos está en este estilo ¿no? la base de datos está en este estilo es muy parecido a esta tabla muy grande que la teníamos acá una base de datos para esta misma para este mismo ejemplo podría ser de esta forma el nombre el name digamos la materia ¿no? la materia voy a ponerle nomás así en español nombre materia y nota esta misma base de datos lo puedo disponer de otra manera ana dos veces control b para la materia de matemática para la materia de estadística su nota su nota en matemática es de 86 su nota en estadística es de 90 primer individuo ¿no? segundo individuo Juan para las mismas materias Carla para las mismas materias él tiene 43 y después tiene 75 y la otra tiene 80 y tiene 82 ¿no? estas dos bases de datos son distintas una forma es tenerlo así ¿no? desplazado como tres variables nombre materia y nota a tenerlo como estaba acá el nombre y después por materia sus notas en términos de manejo de bases de datos esta es mucho más fácil de operar esta es mucho más fácil de operar que operar una base de datos que esté en este estilo entonces ahí un poco la idea es bueno ¿cómo paso ¿cómo paso de esta base de datos ¿cómo paso de esta base de datos a esta base de datos? y a veces se puede invertir también el problema ¿cómo paso de esta base de datos larga a esta base de datos que está un poco más corta digamos ¿no? normalmente estas bases de datos son de tipo white ¿no? en la un poco en la jerga de estos de este problema esta es una base de tipo white un poco más ancha digamos ¿no? hacia la izquierda como en este caso esta es un poco una base de datos white es más ancha ¿no? y esta otro tipo de base de datos a la que queremos es de tipo long largas ¿no? como en este caso ¿no? esta es una base de datos ancha que se va que tiene muchas columnas y esta base de datos a la que queremos convertir es de tipo long digamos porque se va a hacer más se va a pronunciar o se va a prolongar hacia abajo va a ser una base de datos más larga pero hacia abajo entonces ese concepto es eso ¿no? queremos a veces lo que uno quiere es ir de un white a una base de datos perdón a una base de datos long o a veces uno quiere ir de un long a una base de datos white ¿no? esto es lo que a veces es lo que uno quiere digamos este es un primer paso de limpieza que es muy frecuente a veces ¿no? cuando uno trabaja principalmente con estas hojas y estos conceptos este concepto de ir de un white a un long o de un long a un white se le conoce como el como el proceso de reshape ¿no? como un proceso de reshape como una especie de transponer o dar la vuelta digamos estas bases de datos entonces hay estos problemas a veces cuando uno trabaja ¿no? y hay que identificar si nuestra base de datos es white y es long ¿y qué proceso queremos? ir de un white a un long o de un long a un white y ese proceso en particular se llama ese proceso se llama en general reshape ¿no? reshape entonces les voy a dejar como tarea ¿no? como tarea no evaluable no evaluable aunque sí podría ser evaluable para los dos que están en la materia pero no mientras que no les voy a les voy a dar como tarea para que vayan averiguando ¿ya? porque igual se las voy a dejar como tarea evaluable después el día lunes si es que no lo logran hacer y que este esta tabla esta tabla de esta tabla del enlace que igual se los voy a pasar al grupo de telegram solo este enlace para el total solo para el total no para hombres y mujeres lo den la vuelta lo den la vuelta este white lo vuelvan un long pero con el r pero con el r entonces para eso tendrán que preparar un poco la base de datos aquí en el excel y después con alguna secuencia del r lo deberían dar la vuelta no lo deberían dar la vuelta hacer el proceso del reshape de un white a un long esa va a ser un poco la tarea sin puntaje sin nada hasta el día lunes si lo logran bien y si no lo logran va a ser una tarea evaluable con puntaje para ver que en base a lo que veamos el lunes ya lo puedan hacer ¿no? así que eso va a quedar como tarea igual en los apuntes por si acaso esta idea del reshape hay algunos ejemplos aquí cortitos está un comando en realidad que hace este proceso pueden adelantarse si quieren pero si no vamos a nosotros a ver esto el día lunes ¿ya? así que vamos a terminar nuestra sesión acá ¿ya?